La Sonata de Odiseo es una obra diseñada por personas sordas y especialmente dirigida a quienes padecen alguna discapacidad auditiva, aunque también para el público general, que devuelve la figura mítica de Ulises a las tablas del Gran Teatro Nacional de Lima, en una producción accesible y gratuita que se sirve de chalecos vibratorios para sumar a la experiencia de su audiencia. La obra se estrenará el próximo 5 de octubre y sus promotores aseguran que marcará un hito al convertirse en la primera apuesta teatral didáctica y accesible en Perú gracias a un trabajo conjunto entre la comunidad sorda del país y el Gran Teatro Nacional. La coordinadora del proyecto, Melissa Giorgio, afirmó que esta obra se ha dado gracias a un riguroso trabajo que comenzó hace más de tres años y sostuvo que estos proyectos buscan revelar la lengua de señas peruana. Principalmente para acercarnos y conocer sobre la cultura sorda, relevar la lengua de señas peruana que además es una lengua que forma parte de la dramaturgia, es una obra que es accesible tanto para público oyente, pero también por supuesto para público sordo e hipoacústico porque tiene herramientas de accesibilidad. Por su parte, Jorge Herrán, quien interpreta a Odiseo en la obra, destacó su deseo por lograr que estos espacios contribuyan a visibilizar a las personas con discapacidades auditivas y sirvan como puente para promover la inclusión. Bueno, yo deseo mucho realmente que en este proyecto del Gran Teatro Nacional se vea reflejada la inclusión de las personas sordas con las personas oyentes, que nosotros podamos evidenciar nuestra cultura, nuestro idioma y las personas oyentes también puedan conocernos. La producción tendrá funciones gratuitas durante el mes de octubre en el Gran Teatro Nacional de Lima y contará con actividades de antesala dirigidas por la comunidad sorda.